Oye amigo, tú que sabes mi sufrir, que conoces la verdad y de mi clamor y todita las causas de mi sufrir, mi condena y también mi consolación yo sé bien que esperar no cuesta nada, pero amarga y desespera y corazón y es que largo la tengo desesperada, dile amigo que ella calma mi dolor porque es que se condena sin razón, se le paga con creencia al ser buscado si yo estoy condenado por tu amor, con el mismo debo ser liberado ay no quiero si es mi novia de ocasión, que vuelva que yo estoy desesperado ay no quiero si es mi novia de ocasión, que vuelva que yo estoy desesperado Oye amigo, dile que si me olvidó, que es injusto el proceder de su parte si un humano casual comete un error, reparable siempre debe perdonarse cara a cara quiero decirle mil cosas, frente a frente así tienen más valor oye amada mi vida que es tormentosa, tú la vuelves solo dicha y paz y amor misericordia para mí es evitar la vida tormentosa de un amante buscar siempre estar justo pa' aumentar motivos y razones para amarte ay te pido que me quieras sin dudar, yo no reservo fuerza para amarte ay te pido que me quieras sin dudar, yo no reservo fuerza para amarte ya llegó diciembre, ya llegó la navidad, la fiesta que todos esperamos con ansiedad en la noche buena yo te canto a ti mamá, y en el año nuevo te deseo felicidad en la noche buena yo te canto a ti mamá, y en el año nuevo te deseo felicidad en la noche buena yo te canto a ti mamá, y en el año nuevo te deseo felicidad en la noche buena yo te canto a ti mamá, y en el año nuevo te deseo felicidad María Elena Avilés Lachachi y mi compadre Federico Montes de Montería Música Madrecita linda eres tú mi adoración Por eso mi vieja te dedico esta canción También a mi novia yo le canto en navidad Y en el año nuevo les deseo felicidad También a mi novia yo le canto en navidad Y en el año nuevo les deseo felicidad En navidad, en navidad Y en el año nuevo les deseo felicidad En navidad, en navidad Y en el año nuevo les deseo felicidad Uriel Maderas, Mario Garrido Y el colombiano de Montería En navidad y el sol Música Y en navidad y el sol Gracias.